Sutihaja Víctor Landa Farati, Ektastja Defensa Pública y Acceso a la Justicia Punu Marcanua. Aka Limaru Ujutapja Yatekañataki, Jiwas Masisanakaru Suma Arjatañataki. Mi nombre es Elena Villegas Portilla, soy directora digital de Defensa Pública de la región Arequipa. Estamos en Lima en ocasión al 23 aniversario de la Defensa Pública. La Defensa Pública tiene como objeto garantizar el derecho a la defensa de las personas más vulnerables. En la región Arequipa todas las poblaciones pueden contar con nosotros para la defensa de sus derechos. Mi nombre es Jorge Enrique Caki Quiñones, soy director distrital de la Defensa Pública en Ucayali. Nos encontramos en la ciudad de Lima por la capacitación que venimos a recibir con la finalidad de mejorar nuestro servicio, que sea más eficiente y de calidad, para garantizar el derecho de defensa de toda la población amazónica del Perú, garantizando el acceso a la justicia de todas las comunidades nativas de la Amazonía de nuestra patria. En Puno, Arequipa, Ucayali y en todo el Perú, la Defensa Pública está a tu servicio. Gobierno del Perú, el Perú primero.